Hola, muy buenas noches. Seguimos en esta pirámide musical, en esta noche, con una canción hermosa que interpretaba el maestro José José, que se llama Perdido en la Obscuridad. Canción que no se popularizó mucho, pero que puede ser más hermosa aún que las que sí se popularizaron. Se llama Perdido en la Obscuridad. Perdido en la Obscuridad Naces preguntando y te mueres sin saber ¿Para qué has luchado y quién te mandó nacer? Es la vida para algunos un sueño fugaz, sin embargo para otros una eternidad. Siempre es el más fuerte el que impone su verdad y siempre el más débil el que tiene que callar, callar, no levantar la voz. Te pregunto lo que hará más tarde y me pierdo en la obscuridad porque no tengo respuesta para contestar. ¿Hacia dónde debo dirigirme, hacia dónde debo caminar, yo no sé lo que pueda encontrarme? Es la vida. Es la vida. Yo quiero saber dónde está mi sitio y cuál es mi papel Todo cambia y todo gira a mi alrededor En un mundo extraño que ha perdido el corazón Y yo que confundido estoy Me pregunto lo que habrá más tarde y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que pueda encontrarme al final Me pregunto lo que habrá más tarde y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que pueda encontrarme al final Muchas gracias